¿Qué le pide a un trabajo para ser feliz en él? Hombre, yo necesitaría que me gustase ir a trabajar todos los días sin ganas, desde luego. Alegría por lo menos en el cuerpo, para llevarse bien con todo el mundo. Yo creo que tener una estabilidad, porque es lo que te puede mantener en tu vida, vamos. Llevarte bien con los compañeros y tienes un buen sueldo. Hombre, pues todo influye, claro. Llevarse bien con el compañero, tener un buen sueldo, aunque no se tiene. Un buen sueldo, porque te permite vivir de una manera determinada y las relaciones con los compañeros son fundamentales. Lo más importante, estás más tiempo con ellos que con la familia. Estos encuestados coinciden con el estudio de una conocida empresa de recursos humanos. La clave de la felicidad laboral está en disfrutar del trabajo que se realiza, además de tener un buen ambiente laboral, estabilidad y un buen salario. En Castilla-La Mancha, según ese estudio en el que han preguntado a 300 personas, el 82% de los trabajadores está contento con su empleo. Y eso convierte a la región en la octava comunidad con los trabajadores más satisfechos de España. Hombre, soy feliz, estoy haciendo lo que quiero y, bueno, pues las relaciones son normales. Sí, felices por trabajar, claro. Tenemos que dar, pues oye, estar contentos porque tenemos trabajo. El ranking lo encabezan los navarros, pero los menos satisfechos de entre 2.000 encuestados de toda España han sido los murcianos. Siempre se puede mejorar algún aspecto del trabajo. Equiparen los sueldos a lo que hay en Alemania y en otros sitios. No que tengamos nosotros un salario de base mínimo de 600 y pico de euros, cuando otros países lo tienen, mil y pico, no vale. Y en el caso de un autónomo, ¿cuál es el secreto para estar contento? Que puedas pagar, llegar a fin de mes, es el secreto. Por edades, los que están a punto de jubilarse se declaran más felices. Y en cuanto a profesiones, los castellanomanchegos creen que son los artistas, futbolistas y deportistas en general los que disfrutan más de su empleo.